Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien en sus casas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del ácido fólico. ¿Por qué es una vitamina tan importante? Bueno, porque tiene muchas funciones en el cuerpo humano. Vamos a resumirles. Primeramente, bueno, me ayuda a la prevención de la anemia. Segundo, mujeres que están en, o que se encuentran en etapa donde puedan quedar embarazadas o vayan a tener un bebé, pues es sumamente importante en el desarrollo del feto, principalmente en el inicio del embarazo. Precisamente por eso es que es una de las vitaminas que se fortifican cuando la mujer queda embarazada y además ayuda en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, bueno, sí, es importante. ¿Dónde lo podemos conseguir? Dentro de los alimentos fuentes están las leguminosas, tanto las lentejas, los garbanzos, los frijoles, los vegetales frescos, principalmente los de colores oscuros como las espinacas, el brócoli, todo lo que sea verde y ojalá verde oscuro, las hojas del rábano, las hojas de remolacha, todos estos alimentos van a tener cantidades un poquito más altas de ácido fólico. Y las harinas de trigo integral o las que se vienen fortificadas, porque resulta que es una vitamina en la cual muchos alimentos se han fortificado. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación o la dosis diaria por día? Bueno, estas son 400 microgramos por día por persona. Ahora, bueno, ¿cómo lo vamos a obtener? 400 suena mucho, pues sí, sí es una dosis grande, pero sin embargo aquí les traigo algunos ejemplos de algunos alimentos y porciones en los cuales podemos encontrarlo. Por ejemplo, en una taza de frijoles cocinados, cocidos, podemos encontrar 210 microgramos. En media taza de espinaca, 131, en una taza de brócoli, 78 microgramos y en una taza de jugo de naranja fresco, 75. Entonces vemos que, pues de repente la combinación de estos en el día sí nos puede llevar a la dosis diaria. Además de que recordemos que muchos alimentos, las harinas, galletas, leches, ya vienen fortificadas con ácido fólico. ¿A dónde tenemos grandes pérdidas del mismo? Porque sí, pareciera que no va a ser difícil, pero sin embargo hay procesos de cocción o procesos de los alimentos que hacen que se pierda el mismo. Entonces, ¿cómo cuáles? Bueno, cocimiento prolongado, alimentos que se cocinen o que se sobrecocinen. Por eso es que entonces, si tenemos que las espinacas, el brócoli son fuentes, cocinar mucho, mucho este alimento hace que se pierda gran cantidad del ácido fólico. Alimentos que vienen enlatados, alimentos que tengan un gran refinamiento o almacenamientos por largo tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son las prácticas deseables o cómo nosotros podemos consumir una cantidad de ácido fólico y que se haga apropiado? Bueno, aumentar el consumo de leguminosos, frijoles, lentejas y garbanzos. Preferir todo lo que van a ser harinas fortificadas o integrales. Aumentar el consumo de alimentos verde oscuro. Y por supuesto, si ya vemos que todo lo que sea un proceso, todo lo que trae refinamiento y procesamiento, enlatado, hace que se pierda en grandes cantidades de ácido fólico. Aumentar el consumo de alimentos frescos y naturales, pues va a mejorar o va a aumentar el consumo del mismo preservándolo. Entonces, aumentar el consumo de alimentos frescos y naturales, como siempre lo hemos hablado, para aumentar un poquito el consumo de ácido fólico, que ya vemos que es sumamente importante en nuestra vida. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!